Mi nombre es Miriam Untiveros, estamos realizando un video tutorial para el curso de Ingeniería de Sistemas. En esta ocasión vamos a realizar una demostración acerca del uso del software forense Kine. Kine es una distribución de software libre que cuenta con diversas herramientas forenses. En esta ocasión vamos a hacer una demostración con una aplicación de Kine llamada Fotorred. Fotorred viene instalada dentro de las herramientas forenses con las que cuenta Kine. Sin embargo también se puede descargar de la siguiente página. En esta página se puede descargar el software Fotorred y Testit. Para diversos sistemas operativos. Ahora ingresamos en menú. Vamos a Forenses Tool, herramientas forenses. Y elegimos la opción Fotorred. Nos va a pedir una contraseña. Esa contraseña es la misma que se coloca al instalar Kine. Y ahora nos muestra el tamaño de nuestro disco duro. Aunque vamos a analizar. Presionamos Enter. Ahora nos muestra el tipo de tabla de particiones. Por defecto es Intel. Ahora nos muestra el tipo de partición con el que contamos actualmente. Vemos que tenemos Buscar, tenemos opciones, tenemos opciones de archivo y Quid Salir. En opciones, están las opciones de configuración de búsqueda. Si tenemos baja memoria, en modo experto, esta opción nos dice si queremos archivos dañados, queremos recuperar archivos, aunque sea, aunque se encuentren dañados. Acá nos dice si los archivos están verificados y si son válidos. Salimos, presionamos Enter. Ahora vemos las opciones de archivos. Acá nos muestra todas las extensiones, los tipos de archivos. Acá nos seleccionamos el tipo de archivo que deseamos buscar en nuestro disco duro. En este caso vamos a buscar un archivo tipo imagen. Seleccionamos JPG con el cursor derecho. Ahora tenemos que guardar esta configuración. Entonces tenemos que presionar B. Se ha guardado correctamente. Ahora presionamos Enter para regresar. Y ahora vamos a buscar. Acá nos dice para recuperar los archivos perdidos, Fotorre necesita saber el tipo de sistema de archivos. Donde el archivo será guardado. Entonces nosotros elegimos Other. Y acá nos dice que tenemos que escoger el espacio donde vamos a analizar. El espacio que vamos a analizar. Podemos elegir un espacio libre. O podemos elegir toda la partición. En este caso elegimos Free. Y ahora nos muestra donde vamos a guardar nosotros los archivos que se recuperan. En este caso voy a elegir guardarlo en Home. Presiono y riega Yes. Y comienza la recuperación de archivos. Esta recuperación puede tomar cierto tiempo. Vemos que se están recuperando los archivos. Una ventaja de usar Fotorred es que es un software completamente gratuito. Que no necesita ninguna licencia. Además Fotorred también puede recuperar una gran cantidad de archivos. De diversas extensiones. Fotorred es un software diseñado para recuperar archivos perdidos. Como ya se sabe. Que incluye videos, documentos y CD-Runs. Así como imágenes perdidas. Así como imágenes perdidas. Se han recuperado 28 archivos de tipo imagen. Salimos. Damos Enter. Para salir del programa damos Enter. Salimos. Ahora vamos a verificar si se han recuperado esos archivos. Vamos a Home Folder. Y vemos que hay dos carpetas. Y en estas carpetas están los archivos de tipo imagen recuperadas. Veamos todas las imágenes recuperadas. Eso sería todo en nuestro video tutorial. Si es que se desea mayor información. Se pueden visitar en la página wiki. Para encontrar información sobre Fotorred. Sobre los tipos de archivos. Que permite los sistemas operativos. Con los que Fotorred es compatible. Eso sería todo. Eso sería todo para este video tutorial. Del grupo número 3. Gracias.